Frente a los recientes hechos que involucran al gobernador Everhackens, en donde la Fiscalía General de la Nación le impuso medida de detención preventiva en su domicilio, se han suscitado interrogantes sobre qué se avecina jurídicamente para el mandatario de los isleños. Esta casa periodística consultó con el abogado Alberto Escobar, quien se refirió al respecto. El gobernador, como él mismo lo ha informado, la Fiscalía logró que el juez de conocimiento le dictara medidas de aseguramiento con detención domiciliaria. Entonces, como su nombre lo indica, él será separado de la cárcel, del cargo, y estará recluido en su residencia. Entonces, ¿qué viene ahora? Viene ahora que el presidente de la República encargará de manera urgente a una persona para que ejerce el cargo. Posteriormente, eso es lo que dice la ley, la ley de los partidos, se le pedirá al grupo de ciudadanos que inscribió su candidatura, y si lo avaló algún partido, también ese partido tendría derecho de postular candidatos a la terna. Entonces, de esa terna, siguiendo la ley, el presidente nombraría al gobernador encargado. El abogado Escobar indica que el gobernador tiene derecho a apelar la decisión impuesta por el tribunal. El gobernador tiene derecho a interponer la decisión del juez, en este caso el Tribunal Superior de Bogotá, y en subsidio podría interponer el recurso a apelación para que la Honorable Corte examine la decisión que dictó el Tribunal de Bogotá.